¡Hola chicos! ¡Acompáñenme a cantar esta canción! Relandita, tengo ojos y narices Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mis narices hago chistes Con mi boca, como ricas, palomitas de maíz ¡Genial chicos! Bienvenidos a una nueva clase el día de hoy Vamos a ir cantando esta canción, ¿está bien? Con nuestra carita chicos ¡Seguimos! Carita, redondita, tiene ojos y narices Y también una boquita para cantar y reír Con mis ojos veo todo, con mis narices hago chistes Con mi boca, como ricas, palomitas de maíz ¡Genial chicos! Hoy vamos a utilizar nuestra vista, nuestros ojos Para poder observar las imágenes que he traído por aquí atrás Sí, hoy vamos a realizar un tema muy interesante Así es que todos ya deben estar sentados y preparados para comenzar el día de hoy Chicos, primero vamos a recordar nuestros dos acuerdos ¿Cuáles serán nuestros dos acuerdos? El primero es permanecer atentos a las clases virtuales El segundo acuerdo es tener un espacio y materiales para poder realizar nuestra actividad el día de hoy Yo sé que en casita están cumpliendo estas dos actividades, chicos y chicas Muchos aplausos para ustedes Y hoy, chicos, si ayer fue martes, hoy es miércoles Miércoles 20 de mayo del 2020, chicos y chicas Y hoy, mi frijit, habrá salido el señor sol, la señora lluvia O quizás es un día nublado Acompáñenme a cantar la canción de cómo está el día de hoy, chicos Empezamos Una, dos y tres Quiero, quiero yo saber el día de hoy Quiero, quiero yo saber cómo está el día de hoy, chicos Muy bien Hoy es un día, a ver, chicos, miren, por aquí está Hoy es un día nublado, chicos Por las mananas Y al descansar tenemos que estar abrigaditos Porque ya está haciendo mucho frío Sí, hoy es un día nublado Por eso es que yo también estoy con mis mangas largas Chicos, con este polo que me pueda abrigar un poquito más Porque ya está haciendo mucho frío, chicos Muy bien Nuestro tema del día de hoy es acerca de Vamos a hablar acerca de la asociación de imágenes, chicos Sí, vamos a identificar las características de ciertos objetos Para poder establecer relaciones de complementos Chicos, yo sé que esa actividad te va a encantar Vamos a realizar primero dos ejemplos Con esos materiales que he traído Para ir comprendiendo un poquito más Acerca del tema del día de hoy Asociación de imágenes por complemento Muy bien, chicos y chicas Miren, por aquí yo tengo chicos Miren, chicas y chicos Tengo una... ¿Qué será? ¿Qué será? Una muñeca Muy bien Chicos, pero esta muñeca... ¿Cómo está su cabello, chicos de la muñeca? Miren ¿Cómo estará su cabello, chicos? ¿Los escucho, chicas? Sí, pues, está despeinada Todo su cabello está muy alborotado Está despeinada ¿Y esta muñeca qué necesita para que su cabello esté peinado? ¿Qué necesita esta muñeca, chicos? A ver, vamos a colocar por aquí a nuestra amiga la muñequita ¿Qué necesitará esta muñeca? Necesitará una maraca Necesitará una maraca para poder peinarse O necesitará un peine para poder peinarse, chicos ¿Qué es lo que necesita esta muñeca? ¿Los escucho? ¡Claro! Pues, muy bien Con la maraca no se va a poder peinar Pero con el peine ¡Sí, chicos! El peine va a ayudar A que su cabellito de la muñequita Pueda quedar muy bien Pueda quedar muy peinadita Estamos usando el peine Para que nuestra amiga la muñeca Quede muy linda, chicos Y ya no se encuentre despeinada Miren cómo quedó nuestra muñeca ¡Qué linda! Ahora se encuentra peinada Miren su cabello Muy bien ¿Qué hemos utilizado? Hemos utilizado el peine ¿Verdad? ¡Genial, chicos! Ahora, nuestro segundo ejemplo está por aquí, chicos Yo, ahorita tengo mucha sed Y me encantaría tomar un vaso de agua, chicos Para ello, he traído por aquí una jarra Miren, una jarra de vidrio Dentro hay agua para poder tomar Pero tengo un problema ¿Qué necesito yo para poder servirme agua de esta jarra? ¿Qué es lo que yo necesito, chicos y chicas? ¡Ayúdenme! Necesitaré un vaso O necesitaré un cuadernito de unicornio ¿Qué es lo que yo necesito para poder servirme esta boita que está dentro de la jarra? ¿Los escucho? ¡Muy bien! Yo sé que tú sabes ¡Genial! Necesito un vaso Pues, Mimis Necesito un vaso Para poder servirme El agua Miren ¡Genial! Voy a tomar un poquito de agua ¡Mmm! ¡Muy bien! Utilicé el vaso Para poder servirme agua Muy bien, chicos Lo vamos a colocar por aquí Ya hemos realizado nuestros dos ejemplos ¿Verdad? En el primero La muñeca estaba muy despeinada Y necesité utilizar el peine Y en el segundo ejemplo Para servirme un vaso de agua Que estaba aquí dentro de la jarra Necesité un vaso Chicos y chicas ¡Genial! Ahora vamos a pegar estas tiritas Aquí están de colores De papelitos de colores Lo vamos a pegar aquí atrás En nuestras imágenes Chicos Recuerda que esta actividad Consiste en asociar las imágenes Que tengan relación ¿Sí? Muy bien, chicos Ayúdenme entonces A unir a través De estas tiras de colores Los objetos que deben de ir juntos Así como La jarra y el paso ¿Verdad? Muy bien Voy a acercar un poquito más Mi cámara Para que todos puedan apreciar Las imágenes Que están aquí atrás ¿Sí? Muy bien, chicos Ahí está Perfecto Miren, chicos Por aquí En esta fila de aquí Tenemos Varias imágenes ¿Verdad? Muy bien Que las vamos a asociar Con las otras Que están por aquí Primero vamos a mencionar Por aquí tenemos un vaso Por aquí tenemos una pelota Aquí tenemos clavos Y por último tenemos Una mesa, chicos Y en la otra fila Miren Aquí abajo hay un niño Tenemos también una jarra Arribita está la silla Y acá muy arriba Está el martillo, chicos Vamos a asociar estas imágenes ¿Está bien? Vamos a empezar Con la primera imagen Que está por aquí, chicos Por aquí Esta imagen Miren Qué bonitas imágenes Muy grandes Empezamos por el martillo Que está por aquí ¿Qué necesito yo? ¿Qué es lo que yo debo de usar? Para poder clavar Utilizando este martillo A ver ¿Con qué yo puedo clavar? ¿Podré clavar un vaso, chicos? No, ¿verdad? ¿Podré clavar una pelota? Tampoco ¿Podré clavar estos clavos? Genial ¡Genial! ¡Sí! El martillo De clavo Los tengo que juntar Los tengo que unir ¿Verdad? Vamos a colocar por aquí Esta tirita Muy bien Por aquí El martillo Lo vamos a unir Con el clavo Necesito Necesito De los clavos Para poder utilizar Mi martillo ¿Verdad? Continuamos con la segunda tira Que está por aquí A ver Miren Por aquí tengo Una silla Esta silla Yo voy a quererme Sentar en esta silla Pero para poder Hacer mis actividades Chicos ¿Qué más necesito? Podré sentarme en la silla Pero tengo que poner Mis cuadernos Y mis útiles escolares ¿Sobre qué? Chicos ¿Sobre qué? Ayúdenme ¿Sobre una pelota? ¿Estará bien? No ¿Sobre un vaso? Chicos Tampoco Sobre una mesa ¿Verdad? Sí Por eso es que vamos a unir La silla Con la mesa Chicos y chicas Muy bien Genial Voy a utilizar Una silla Y también una mesa Para poder realizar Mis actividades Vamos a continuar Por aquí Miren chicos Tengo otra tira Chicos y chicas Y por aquí está La jarra Si yo quiero tomar Un poquito de agua Chicos De esta jarra ¿Dónde tengo que servirme Esta agüita Que está en la jarra? Ya hemos realizado Este ejemplo ¿Os acuerdan? Al principio Necesitaré Una pelota Chicos Para poder servirme Un poco de agua No ¿Verdad? Que necesito Chicos Un vaso Chicos Por aquí arriba Está nuestro vaso Vamos a unir La jarra Con el vaso Que está por aquí arriba Muy bien Y el último ejemplo Y el último ejemplo Está por aquí Miren Este niño Que está aquí Quiere jugar Chicos Quiere divertirse Un momento Quiere jugar Fútbol ¿Y qué necesita Este amigo? Este amigo ¿Qué necesita Para jugar Fútbol Chicos y chicas? Necesita Una Pelota Muy bien Por eso es que Vamos a unir La pelota Con el niño ¿Ven? Genial Genial Chicos Muchas gracias Por ayudarme A asociar Estas imágenes ¿Verdad? Vamos a dar Un repaso más El niño Para jugar Necesita Una Pelota Genial Por aquí Para yo Poder tomar Un poco de agua De esta jarra Necesito Un vaso ¿Ven? Y después Para yo poder Realizar Mis actividades Sentadito Aquí en la silla Necesito Apoyarme De Una mesa Para que mis cuadernos Estén Sobre la mesa Y por último Este martillo Para poder clavar Yo voy a tener Que utilizar Clavos Chicos Muy bien Esta fue nuestra actividad Del día de hoy Acerca De la Asociación De imágenes Por complemento Espero que les haya gustado La actividad Nos vemos el día de mañana Con más videitos Adiós